Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible, se recomienda discreción. Una versión pandémica, una versión pandemics, sin Abel, de nuevo, lamentablemente, porque, bueno, por cuestiones personales, el día de hoy Abel no nos va a poder acompañar, pero esta ocasión, Polo, tenemos a un invitadazo, a un dios. Nos ponemos de gala, nos vestimos de gala, echamos los manteles en las mesas para recibir al señor, dios de la destrucción, Felipe Torres, saluda, güey, saluda, saluda a tu foro, güey, a tu público. Hola, hola, ¿cómo están? Voy a quitar este gato. Tenía un gato, perdón. ¿Literalmente? ¿Cómo les va? Yo soy Felipe Torres. Ah, sí, era un gato hidráulico, estaba muy pesado y me estaba aplastando las pines. ¡Ay, con tu madre! Yo ya quería ir a trabajar a la casa de Felipe, porque dije, órale, esos tratos están chidos, pero pues ya vi que es otro tipo de gato. ¿Un gato? Es un gato en el guión, ¿eh? No mames. Ay, ¿cómo están, gente? Yo soy Felipe Torres, un gustazo ya. Tocaba edición fray, güey. Edición fray, güey, sí, cierto. Edición fray. Sí, cierto. Así es. Y pues bueno, para los que no sepan de qué nos referimos, lo que pasa es que Polo, Felipe y yo fuimos a la misma escuela, que era el Fray Pedro de Gante, y pues ahí nos conocimos los tres. Felipe y yo fuimos compañeros en primaria, Polo y Felipe en secundaria y en prepa Polo y yo. Sí, güey, la vida da muchas vueltas. Desde entonces. La vida es una tómbola, tóm, 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 bola. Así es la vida. Así es la vida, mi cabrón. Así mismo. Sí, nomás que creo que nos falta que uno de nosotros tengamos un hijo, ¿no? Para que sea versión frail realmente. Que uno se case, hijos de la chingada. Ya, párele a su desmadre, güey. Yo no he hecho nada con mi vida y... Estos hijos de la verdad. Pero bueno, no, está bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Estás en un podcast? Ah, sí, es cierto, güey. Estoy en Geek Supremo, hijos. No, güey, de aquí para arriba, cabrón. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a poner orden. Vamos a lavarnos las manos. Distancia. Uno. Antes de empezar, me gustaría recordarles que nos sigan en redes sociales como lo son Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify y cualquier otra red social que nos puedan encontrar. Y también recordarles que si les gusta este video, darle like, comentar y suscribir, compartir y activar la campanita. Son pocos pasos, pero nos ayudan bastante. Y a ti, Polo, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en redes sociales como... Déjame si está grabando porque estoy grabando audio. No estoy hablando por teléfono, no manchen. Estoy grabando audio. Estoy como el César Briseño en Instagram, César Briseño en Facebook, Twitter como arroba de V5. Sigan a mis bandas, por favor. Dajuana va en todas las redes sociales, plataformas digitales. Escuchen nuestra música. Sigan a los dioses de la destrucción, güey. Ahora sí, hijo de su... Váyanse a nuestro canal de YouTube. Tenemos música muy chida, parodias, gameplays. Entren a nuestra cuenta de TikTok. Publicamos video diario. Y ahora la paso, mira. Ahí te va. Felipe, agárrala. Tus redes sociales. Mis redes sociales. En Tinder. No, no sé qué, no. Oye, este cabroncete. En Twitter. En Twitter no me acuerdo cómo me encuentran, pero si me buscan ahí me encuentran. Bueno, no es amenaza. Relájate, cabrón. Qué pedo. Tranquilo, tranquilo. Relájate, güey. No, no, no. En... Ay, güey. ¿En qué? En Facebook e Instagram me encuentran como arroba pel.ip.505. Ahí subo dibujos muy chidos en Instagram. A ver, dilo otra vez, güey, porque no te pudiste haber agarrado un nombre más cabrón. Ah, güey, güey, lo repito. Lento. Pel. Ah, no. Primero el arroba. Arroba pel.ip.505. No está difícil, no está difícil. Pásasela, Bernie, güey. Pásala, Bernie. Sí, pues ya. Ahí te va, Bernie. ¿Listo? Sí. Ah, güey. Ah, güey. Hizo finta, hizo finta. Ajá, parece que no, pero sí. A mí me encuentran como bh.ruy en Instagram y Twitter. Y, pues bueno, con esto los dejo para el capítulo catorce. Bienvenidos a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual semana a semana los llevaré a ustedes y a mi compañero y amigo. Bernardo Herrera. Y al invitadaso. A Bel, digo, a Felipe Torres. Saludos, Abel. Ya nos tienen estudiados este cabrón. A través de historias, leyendas, cuentos y creepypastas tan increíbles que te harán decir Cuéntamelo de Nuevo. Abel, te la dedico, cabrón. Ojalá que me haya salido bien. A lo mejor no con la misma gracia que tú, pero ojalá que me haya salido bien. Sí, te faltó jocosidad, ¿no? Sí, güey. Es que voy a tomar clases con él. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Están listos? ¿Están listos para un tema bastante cabroncito? La neta, ya tengo muchas ganas de escucharlo porque vamos como cuatro veces que lo grabamos solamente el intro. Ya quiero saber qué va a ser este tema. De aquí no hemos pasado. Así que esto es sorpresa. Sí, güey, ya. Lo que venga de aquí en adelante ya es nuevo, así que va a ser una reacción totalmente real. Sí, güey. Pero bueno. Huevo, huevo. Probablemente todos hayamos visto el revuelo que está siendo causado por las manifestaciones pro-Trump en Estados Unidos y todo lo que ha estado pasando en los últimos días. Probablemente esta vaya a ser más una cápsula informativa y de actualidad que de terror, ¿no? Pero lo que verdaderamente da miedo es el precio que están dispuestas a pagar algunas personas con tal de defender sus ideales y apoyar a su político favor. Ok. Desde luego que estamos hablando de la toma del Capitolio de los Estados Unidos por simpatizantes de Trump en lo que se ha llamado, fíjense en esto, güey, como el golpe más duro a la democracia estadounidense desde la guerra civil o el inicio del Trumpismo. Del Trumpismo. Así de plano Trumpismo. Ahí se las dejo, güey. Ahí se las dejo. En toda la investigación que hice, güey, estuve viendo que hay mucha gente estudiada, muchos catedráticos que creen que estamos ante el inicio de una era de esa clase de devoción y que va a iniciar precisamente con el Trumpismo. Ok. No sé por qué. Ok. Me suena como a expertos de Beyblade o algo así. No, güey, no. Gente de verdad estudiante. Ah, ok. A mí me suena como a revolución de elefantes, un pedo así. Trump. ¿Por qué? Por trumpismo. Ah, güey. A rotos, a rotos. Un chiste inteligente. La agarras así, cabrón. La tienes que agarrar así. Franco Escamilla, ahí te voy. Bueno, todos conocemos a Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos y representante máximo del partido republicano estadounidense. Debemos empezar por definir que hay dos partidos principales en Estados Unidos, los cuales son los demócratas y los republicanos. Sí, así es. Lo que básicamente conocemos como partidos de derecha e izquierda para no entrar en pinche clase aquí de historia. Ajá. O educados y rednecks, ¿eh? Sí. Pues sí, güey. Básicamente sí, güey. Letrados y rednecks. Los demócratas, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, son aquel partido a favor de los matrimonios igualitarios, del aborto, de la creación de sistemas económicos que han salvado crisis y demás cosas muy progres y muy incluyentes. ¿No? Es la bandera del demócrata, ser libero. Los republicanos, por otro lado, son conservadores y se oponen a la mayoría de las corrientes liberales y progresistas de la actualidad. Habiendo dicho esto y habiendo dejado en claro que los republicanos son esa clase de gente que... como medio iletrada, güey. Vamos a decirlo así. Es que no quiero que la gente se empute, güey. Siento que aquí vamos a empezar a tirar recio para todos lados. Sí, sí. Digo que la verdad es que sí. ¿Mande? No, le digo que hable como la Mars, que es la gente retrógrada. Ay, güey. Y luego me metió un condón por la nariz y está de su puta madre. Y luego abres un olifance y ya. Con eso ya eres la Mars. Chinga tu madre, Mars. Chinga tu madre. Saludos hasta donde quiera que estés. Sí. Que digo, también lo que iba a mencionar es que si tú te enojas por esos temas siendo mexicano, güey, este... Bueno, continuemos. Mira, güey. Ya me la vio venir, güey. Espero que no salga uno ofendido en los comentarios, pero si sí... Sí. Perdón. Hay cosas más importantes por las cuales... Luchar. Sí, güey. Bueno. Ahora sí, cabrones. Los hechos. El pasado miércoles 6 de enero, Día de Reyes, ocurría una manifestación pacífica, ¿verdad? De trumpistas o simpatizantes de Trump, que se empalmó junto con la primera sesión del centésimo décimo séptimo, o sea, el ciento diecisieteavo, congreso estadounidense, sesiones en las que se cuentan los votos para las elecciones presidenciales y se confirman los resultados. Lo cual, la neta, pues es un mero trámite porque Joe Biden ya había ganado. Sí. Ya sabíamos todos que había ganado, pero pues bueno. La marcha iba bien hasta que Donald Trump se presentó a sus seguidores y los incitó a marchar hasta el Capitolio para levantar la voz con las mismas acusaciones de fraude electoral. Cito. Cito. Vamos a marchar para demostrarles a los demócratas más débiles la valentía que se necesita para recuperar este país. ¿Qué? Pacíficamente y muy entre comillas pacíficamente, les demostraremos de lo que se trata esto. Ok. Vamos con una frase que todos ustedes han inventado a detener el hurto. Fueron solo algunas de las declaraciones que hizo el presidente en el mitin pro Trump del miércoles. Ok. Suficiente para que toda la bola de pendejos se volvieran locos y entendieran. Vamos a romper todos los pinches vidrios y hacerles entender a putazo. ¿Dónde queda eso? No sé, güey, pero eso fue lo que la raza entendió. Sí, güey. Sí, sí. Otra vez, creo que esto tiene que ver mucho con la ideología que mueve el movimiento republicano. El movimiento republicano, justamente lo que busca es como esta parte de mis derechos y yo hacer lo que yo quiera porque están en mis derechos. Exacto. Tal cual, tal cual. De hecho, es curioso, güey, porque en un principio el Partido Republicano se formó en pro de abolir la esclavitud. Exacto, sí, güey. O sea, pero luego, en algún momento de la historia, esa política cambió y ahora son los más conservadores, los más racistas, güey, los más racistas, güey. ¿Ven este pendejo, güey, del pinche Donald Trump? En fin, güey, en fin. Así que más o menos ustedes ya saben de dónde va a salir, ¿no? Sí. Bueno, el infierno que había desatado el presidente Trump era el de una turba enardecida y dispuesta a hacer lo que sea para que las decisiones fueran revocadas. Ok. Incluso se creía que el objetivo de las miles de personas que marchaban al Capitolio era el de enfrentar a Mike Pence, vicepresidente y funcionario del gabinete de Trump, al que este último acusó por no cumplir bien con su trabajo y de ser un agachado, básicamente. Cito, palabras de Trump en el meeting pro-Trump. Ok. A su propio vicepresidente, güey. O sea, ya el vato estaba que le valía verga todo, pero bueno, cheque. Agacharo. Si Mike Pence hace lo que tiene que hacer, ganamos la elección. Así de que tú ve y sabotea, güey, y si haces eso, ganamos, güey. Si vas y saboteas, ganamos, güey. Ok. O sea, guáchense como el nivel de IG es de la chingades que hay que tener para... Pues, güey, a mí se me hace muy culero, güey. Sí, güey. Estás mandando a la persona más importante de tu gabinete. Ay, güey, véanlo tú todo, güey. Sí, de hecho. Véanlo tú todo. Es una chingadera, pero bueno. Aquí viene lo culero. A ver, dale. Por si esto no era suficiente, ¿eh? Los funcionarios dentro del edificio, perdón, estaban lo que les seguía de cagados. Algunos se escondieron debajo de sus mesas y la sesión de conteo y ratificación de Biden como ganador tuvo que ser suspendida por los manifestantes que ya enardecidos y muy violentos se enfrentaban afuera con los policías. O sea, hagan de cuenta que mientras los cabrones afuera se estaban dando de madrazos con la policía, adentro estaba la junta, güey. O sea, no era de que, ah, güey, al rato empieza la junta. No, güey. O sea, estos vatos estaban adentro definiendo todo el pedo. Ajá. Y estos cabrones estaban entrando al edificio, güey. O sea, se estaban dando en la madre con los policías. Que ahorita vamos a hablar de los policías también. Ahí hay algo muy importante. Muy interesante, sí. Los enfrentamientos dejaron como saldo rojo a cinco, a cuatro personas, perdón. Una mujer, un policía y otros dos hombres a la fecha. Ajá. Incluso hay un video muy gráfico que obviamente no les podemos poner aquí, pero si quieren ustedes buscarlo, lo pueden buscar. Esta fue noticia mundial. ¿Qué pasa en ese video? En el que se ve el momento exacto en el que uno de los guardias dispara en el pecho a una mujer que cae al piso y es llevada de urgencia al hospital. Lugar en el que más tarde ese día morir. O sea, así de cabrones, güey. Vamos empezando. Aquí voy a hacer un paréntesis. Y quiero que pensemos en algo. Dale. ¿Cómo es, cómo sería decir, ah, güey, yo voy a ir a morirme a que me maten, güey, por defender a Donald Trump? Verga, güey. Es que creo que tienes que tener como dos puntos de IQ, ¿no? Para, primero que nada, defender a Donald Trump a ese nivel y para ser seguidor. O sea, bueno, así yo lo veo, pues, pero sí está muy cañón. O sea, creo yo que realmente las personas que están luchando por esto realmente no saben por qué están luchando. Creen que están haciendo algo bien, pero realmente solamente están siguiendo, pues, la voz de una persona que no está preparada para el poder, güey. Pues, quizás también hasta en cierto punto estilo desinformación en el momento. O sea, porque, pues, esta persona pudo haber, digo, yo no he visto el video, pudo haber ido creyendo que sí iba a ser una protesta pacífica y, pues, obviamente no lo fue. No sé, quizás algo ahí de eso. Porque, ¿sabes qué, güey? En el video se ve, o sea, que se están empujando, güey. O sea, ese video que les estoy diciendo ya fue adentro. O sea, ya era adentro del Capitolio. Entonces, pues, no sé, güey. O sea, tú como policía, como, porque, güey, tengamos también en cuenta otra cosa. Esa clase de recintos para los gringos son como, güey, es la casa del pueblo, güey. Es lo máximo, güey. Sí, sí. Entonces, pues, tú como policía tienes, o sea, tu deber es defender el recinto, güey. Más allá del presidente, más allá de la chingada, tú tienes que salvaguardar la integridad física de las personas que ahí están. Exactamente. Yo como lo veo, es que el Capitolio aquí a lo mejor no a la misma escala, pero sí es como si hubiese una revuelta en la capilla de la Virgen Guadalupe, la del DF. Sí, güey, hagan de cuenta. No es lo mismo porque es política y religión, pero sí como la importancia dentro de la mentalidad de, pues, del mexicano y del gringo. Tiene esa estima. Ajá. O sea, así de alto está, ¿no? Entonces, pues, ustedes imagínense, güey. ¿Cómo es que, cómo es que tienes que actuar así de, pues, güey, fuego a discreción contra una persona que va así, güey? No sé, güey, ¿sabes? Para mí es muy fuerte, güey. O sea, para mí es aquí donde está lo terrorífico, güey. ¿Cómo chingados actúas en una situación de ese tipo? De hecho, sí. No sé. Para mí no tiene cabida eso. No, ni para mí. Es muy difícil, pero bueno. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y esto no es broma, güey, se llama Bowser, neta. Oye, y que era una señora gorda, con joroba, pelirroja, secuestró a una princesa, exigió el toque de queda y con ayuda de los Koopalinks, mandó caparazones a todos estos países. Es que no, mames, no es cierto. Exigió el toque de queda y con ayuda de la Guardia Nacional pudieron dispersar a los manifestantes y retomar el Capitolio. Oye, y que este Biden se llame Mario, ¿no? Puta, güey. Yo creo que sería la ironía más fea, güey, de la vida. O que la, la, ay, güey, no, pinche, es que iba a ser un chiste muy negro. Bueno. Sí, güey, me dale más. Te pongo el beat, güey. De mismo modo, o que la persona esa que murió, güey, se llame Mario. Y sería como de puta, game over. No, mames, güey. Game over para ti, pendeja. Ay, cabrón. ¡Uh! ¡Madre! Esperemos que no hable en inglés. Que diga español, que pendeja. You, girl, who died. You, Mario, fuck you. Ay, cabrón. Ya, güey. Es broma, güey. Se lo buscó, güey, se lo buscó. Generación de cristal. Lo que vino después fueron las declaraciones tanto de Joe Biden como de Trump a través de videos oficiales que se mostraron en redes sociales. Biden, con un semblante demasiado serio, se dirigió al pueblo americano haciendo ver que, cito, no es de esto de lo que se trata América. Las acciones de unos cuantos que se dedican a actuar por encima de la ley no nos representa. Añadió. Las palabras de un presidente importan, no importa cuán bueno o malo haya sido, en el mejor de los casos, inspiran, en el peor, incitan. Mientras que hizo el llamado a la turba a retirarse y dejar el curso de la democracia seguir su camino. O sea, Trump, chinga tu puta madre, cierra el hocico. Básicamente eso fue lo que... Sí. Al menos así yo como mexicano, así lo interpreto. Esa es la traducción, es la traducción mexicana. A mexicano. A mexicano, sí. Si fuera argentino sería como Trump, cerrar el orto. Cerrar el orto. Y volver a casa. River. Y volver a casa, River. Así fue, Nervo. Ay, güey. ¿Que dónde iba? Ah, sí. Es decir, Trump, como un niño de seis años al que le acaban de quitar su juguete, respondió ardido con otro mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Esta cabrón. Y cito, esta elección fue fraudulenta, nos la robaron, pero tienen que irse a su casa en paz. Video que fue borrado después de un rato de su cuenta de Twitter. Misma que fue suspendida junto con sus otras redes sociales. Así es. Actualización, al momento, la cuenta de Twitter de Donald Trump fue borrada. Así es. De hecho, dicen que ahorita Donald Trump está tratando de recordar su contraseña de Metaflok, güey. Para mandar los pinches comunicados ahí, ¿verdad? Sí, güey. Creo que es el único lugar donde no lo banearon, güey. Pase ahí a dejar su firma. Pase a dejar su firma. Su firma. Hijo de su chingada madre, güey. Pero bueno. Ah, bueno. De esto, bueno, todos estamos viendo. Como lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el video fue borrado. A mí se me hace. Porque no dicen, güey. O sea, solo dicen que fue borrado porque no respetaba las normas de la comunidad. Pero a mí se me hace que fue borrado por el exceso de cinismo. Sí. No sé cómo vean ustedes. O sea, güey. ¿Cómo te atreves, cabrón? Estás viendo que la gente se está matando, güey. Y tú dices, sí, güey. Se pasaron de lanza. Nos robaron esa madre. Pero váyanse a su casa. Pero cálmense. Güey. ¿De qué se trata eso? No sé. Para mí eso es del motivo por el que lo borraron. No sé si ustedes tengan una mejor opinión. Y aparte, la verdad, es que también el problema es que Trump es una persona bastante polémica que no solamente se mete en esas cuestiones, sino que también habla contra otros funcionarios públicos, contra personas conocidas, personas famosas. Por ejemplo, Stephen King. Creo que Trump tiene baneados a Stephen King, güey. Porque Stephen King le tira cañoncismo por Twitter. Y viceversa. Pero Trump bloqueó a Stephen King, güey. Entonces, o sea, Trump básicamente para lo que utiliza las redes sociales es para generar hate. Entonces, para mí personalmente, yo no estoy a favor de la cancelación. Pero creo yo que hay personas que sí deben de tener un poco más cuidado las redes sociales en cuanto a darles permisos para dar comentarios así. Porque, por ejemplo, Trump justamente puede hacer que Estados Unidos se caiga en una guerra. ¿No? Por las redes sociales. Y Pati Navidad también, que se vaya a la fregada. Y que la América chingue a su madre de una vez, güey. De una vez, güey. Sí, güey. Es que justamente creo que va por ahí, güey. O sea, los tweets de Pati Navidad, güey. Son tweets que, lamentablemente, en vez de informar, desinforman. Y generan, pues, mucha polémica porque habla de temas tan estúpidos. Y la gente cree que es real. Es lo mismo que está pasando con Donald Trump, güey. Felipe, ¿tú viste esa madre de los tweets de Pati Navidad, güey? No, güey. Yo Twitter lo uso igual que las calcetas que están hasta el final del cajón, güey. Nunca. Decía que... No, güey. Es que el coronavirus se quita con... ¿Qué dijo? Con pinche jugo de no sé qué y aspirinas. Hija. No, y eso no es nada, güey. Últimamente ha sacado tweets, o ha lanzado tweets, diciendo que las nuevas vacunas lo que van a hacer es que nos van a inyectar microchips. Nos van a meter a una nueva era digital. A una pendejada, güey. Que lo que genera es que las personas crean que es real y no se vayan a vacunar, güey. Pues fíjate, güey. De que lo haya dicho Pati Navidad a que lo haya dicho el presidente de los Estados Unidos, como en su momento lo dijo con el pedo del gel antibacterial. ¿O sabe qué chingado? Exacto. ¿O del cloro? Puta, güey. Ah, sí. Que tomaran cloro o algo así, ¿no? Que tomaran cloro o una pendejada así, güey. Ah, sí, cierto, güey. También ese pendejo fue uno de los primeros que dijo cuando se contagió de COVID. No, güey. Vayan a tomar cloro porque a mí me ayuda mucho. Ah, chinga tu madre, güey. Le mandó una carta a Santa Claus, güey. Está en el TikTok de los dioses. ¿Lo viste? Ah, sí, güey. Ah, sí, también lo vi, güey. Vayan al TikTok de los dioses y vean la carta de Donald Trump a Santa, güey. Está chingón, güey. Está chingón. Pero, bueno, esto también tiene que ver con que se ponen a pensar que las redes sociales... Ay, espérate, la puta moto que pasa por afuera. ¡Chinga tu madre! Ya, perdón. Este, se ponen a pensar que el poder de las redes sociales es más grande que el de los gobiernos. Sí, güey. ¿No les parece eso abrumador? Muy cabrón, güey. Ya, ya no... Las redes sociales ya no pueden parar ni siquiera a los gobiernos más fuertes del mundo. Pues, está bien y mal, güey. O sea, está bien porque imagínate que en un tiempo en el que no hubiera habido redes sociales, Trump hubiera dicho su pendejada del cloro. Siéndole el presidente, pues hubiera sido la única persona a quien mucha gente le habría creído. Sí, sí, claro. Pues ahorita no, ahorita pues cualquier persona entra a Facebook y encuentra algo que sí sea cierto. Sí. Sí, sí. Digo, para las personas que siguen a Trump, desde luego que muchos nada más se van a quedar con eso, ¿no? Pero es tanta la gente que tiene acceso a internet y acceso a una corroboración rápida de las noticias que pueden saber que no. Pero, pues a mí se me hace como, puta, güey. Ya ni siquiera la... O sea, ya las redes sociales están por encima de las decisiones de los gobiernos. Sí, de hecho. Pues muy, muy, muy... Y, pues no sé, digo, yo no estoy muy de acuerdo con esto de que le cancelaron la cuenta porque, bueno, ¿dónde queda tu libertad de expresión, no? Pero sí creo que hay casos como muy... Que sí lo ameritan. Sí, sí. Es que yo como lo veo, es que una cosa es que tengas libre expresión y otra cosa es que desinformes a las personas de esa manera. Porque, o sea, por ejemplo, yo una cosa es que yo dé una opinión y otra cosa es que yo diga algo que para mí es cierto como una verdad. Y mucho más teniendo la fuerza de un presidente en cuanto a vos. O sea, yo a lo mejor alguien me escucha diciendo Ah, tomen cloro y se van a reír. Pero a lo mejor muchas personas escuchan al presidente diciendo Tomen cloro y lo van a hacer, güey. Entonces creo que ahí es donde está el problema. Exactamente. Y pues también me imagino, o sea, digo, yo la verdad sí estoy a favor de que le hayan quitado sus redes porque, pues, más que nada tanto por las implicaciones como por la falta de sensibilidad hacia temas de ese tipo, güey. Es como la cuenta de Crunch. Todo el mundo sabe, pues, lo que pasó con la cuenta de Crunch en su momento. Cuando, bueno, no todo el mundo, perdón. Es que lo repiten mucho en la escuela. Contexto, contexto, porque yo no sé, güey. Ah, contexto, perdón, diseño gráfico. No, se me olvida que hay gente que no estudió eso. Se me olvida que hay gente que no estudió, güey. Muchos idiotas. No, no, güey, no. Samuel García, saludos, cabrón. Güey, ¿ya encontraste tus chenclas? No, güey, pues, lo que pasó con la cuenta de Crunch en su momento fue que cuando recién acababa de pasar, creo, lo de Ayotzinapa, o lo de los normalistas, no me acuerdo, el pendejo que estaba a cargo de la cuenta puso algo así como los estudiantes hicieron Crunch o algo así. Y, pues, a la primera, güey, se lo... Qué pasado de verga, güey. A la primera se lo tiraron y hasta la fecha siguen sin abrir cuenta. Creo que fue de Facebook o de Twitter, no me acuerdo de cuál era, pero, pues, sí, güey, o sea, el grado de insensibilidad, pues, es algo... Ay, es algo muy cabrón en ese tipo de cuentas, güey. Cuentas completamente de figuras públicas. Sí, totalmente, güey. Sí, güey, y luego, ¿sabes de qué me hace acordarme esa madre? Que este es un caso como... Aquí es donde yo creo que sí hay libertad de expresión, pero también hay mucho pendejismo, güey. Sí. Me acuerdo de aquel épico programa o show en el que Platanito, ¿se acuerdan de Platanito, el payasito de la tele? Que dijo, no sé qué, no sé qué, acababa de pasarlo de la guardería ABC, y el vato dijo un chiste. Un gran chiste, güey. Un gran chiste, la neta. Era una pendejada, la neta, porque ni siquiera era gracioso. A mí sí me dio mucha risa, güey. Sí, yo lo vi, güey. Bueno, a mí me dio mucha risa, pero sí entiendo lo que dices. Era un momento que no era necesario hacerlo. Exacto, güey. Exacto. O sea, ahorita lo ves en retrospectiva y ya, bueno, a lo mejor sí era cagado, güey. Sí, sí. Porque era ingenioso. Pero, pues, güey, o sea, creo que había pasado un mes, güey. Sí, algo sí. ¿Qué pasó a esa madre? Sí, sí. Y el vato sale con eso, güey. No voy a decir el chiste, güey. Cualquier cosa. Gracias, güey. Este, pero ahí está toda la gente. No, sí, es que queremos la cabeza de platanito. Que caiga, que ruede la cabeza de platanito. Y el político en turno estaba de que, sí, güey, yo voy a ir por la cabeza de platanito y no sé qué. Cabrón, los pinches culpables eran parientes del puto gobierno, güey. Exactamente. A ellos, güey, y exígeles resultados, cabrón. Exacto. Este güey sí es un baboso, pero, pues, ¿él qué tiene que ver? ¿No? Sí, de hecho, justamente lo que, bueno, menciona Plátano o Platanito es que los medios de ese momento que fueron, de hecho, él menciona que él fue como los primeros memes de México justamente por ese caso y menciona que los medios de ese momento que era el periódico principalmente y la televisión manejaron súper distinta lo que pasó y, pues, daban como espectaculares diciendo ah, pues, Plátano quemó a los niños. ¿No? Entonces, las personas pensaban que el comediante fue quien quemó la guardería. No mames, güey, nada que ver, güey. Es un ejemplo de... Está bien, güey, que la gente se queje por esas cosas, güey, porque eso sí es pasarse de lanza, güey. Exacto. Pero de eso a que el presidente de toda una nación, güey, suelte pendejadas tras pendejadas porque eran puras mamadas, güey. O sea, dime quién en su sano juicio utiliza Twitter como una cuenta para ser... Bueno, que yo sepa no es así, güey. Para ser comunicados como gubernamentales oficiales, güey. Solo Trump, güey. Literalmente solo Trump, güey. No hay otro presidente, ni ha habido otro presidente en la historia que haga eso. Solo Trump. Bueno, o sea, ¿está Fox con sus chingaderas? Nada, pero Fox es expresidente y pues no hay comunicados oficiales de él. O sea, es un expresidente. Pero, por ejemplo, anteriormente en Estados Unidos lo que hacían es que la cuenta oficial del presidente, no la cuenta personal. Por ejemplo, Obama tenía una cuenta de presidente y una cuenta personal. En la cuenta de presidente es donde daba los comunicados oficiales. Y en el personal ni lo utilizaba, lo utilizaba muy de vez en cuando. Y Trump utilizaba su cuenta personal para dar comunicados oficiales de la Casa Blanca. Y ahí está el problema. Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. El desmadre es tal que dentro del mismo partido republicano ahora hay una gran brecha entre funcionarios que reprobaron totalmente la actitud de Trump. Como Betsy Devos, quien era secretaria de Educación, y Elaine Chao, quien era secretaria de Transporte. Renunciaron, güey. Se hartaron de este pendejo. ¡Oh, la madre, güey! Asimismo, cuando la sesión del Congreso fue reanudada, Mike Pence, vicepresidente, mismo declaró a Biden como ganador y habló sobre el papel tan patético de Trump como presidente. Rechazamos la violencia que hubo hoy aquí. Hoy fue un día negro para el Capitolio de los Estados Unidos y todos sabemos de quién es la culpa. Están buenas las cosas, güey. Sí, de pata y Navidad es la culpa. Pinche pata y Navidad. Así como el líder republicano, Mitch McConnell, también condenó los actos. Si ellos, y cito, los demócratas, ganaron en esta elección, ¿dónde quedaría nuestra democracia al decirles que no es así? Dejen que siga el curso de la democracia. Ahora, habiendo visto esto, ya Donald Trump hizo que los republicanos perdieran todo. Perdieron el Senado dos veces, perdieron la Casa Blanca y perdieron, no sé, güey, yo creo que toda la credibilidad que podían tener, al menos ante el otro sector de la población, ya se fue a la chingada. Sí, de hecho. Yo no sé si alguien en algún momento va a volver a votar por un republicano después de esto, porque recuerden, güey, los gringos se levantan mucho el cuello por esto de su patriotismo y su defensa al pueblo americano y aquí no hubo defensa del pueblo americano. O sea, aquí, ustedes pueden ver los videos de cuando la gente se brinca al Capitolio y los policías los están dejando pasar, güey. Sí, de hecho. O sea, el pedo es que, cabrón, es una brecha de, una brecha, una fila, perdón, como de 50 a 100 policías, güey. Yo sé que eran miles de personas, yo sé que eran miles de personas, pero, güey, si no las, o sea, si no las quieres dejar pasar, no las dejas pasar, güey. Es el gobierno americano, güey. O sea, no estás hablando del gobierno en Timbuktu, estás hablando del gobierno americano, que es uno de los gobiernos con el ejército más fuerte de la historia. Exacto. Exacto. Empezando por ahí, ¿no? Que sí se la habló la Guardia Nacional, pero ya está después, güey, ya cuando neta se le salieron las cosas de las manos. Pero, pues para mí ahí hubo chocolate, para mí ahí los policías ya sabían y dejaron pasar a estos vatos, güey, porque a lo mejor ellos eran pro-Trump o estaban comprados o no sabían o no pudieron, pero bueno, proteger y servir, ¿no? Sí, sí, está muy raro que no hayan estado preparados, güey, eso es lo raro. Güey, y son policías del Capitolio. Sí, güey, yo creo que un, este, policía del centro comercial creo que tiene más autoridad que esos, esos cabrones, güey. Díganos ustedes, díganos ustedes y saquen sus comentarios. Sin comentarios. Bueno, las opciones que tiene Donald Trump Donald Trump para salir librado de esto son pocas pero efectivas y probablemente no pase a mayores. Una opción es renunciar para que el vicepresidente le dé un indulto presidencial o aceptar su derrota. Ya aceptó su derrota, pero igualmente todavía están barajándose unas cuantas posibilidades para hacer que este pendejo no vuelva a trabajar en la política. Uy, ojalá, güey. A mediados del año pasado, si ustedes se acuerdan, Trump fue llevado a un juicio político por acusaciones que estaba abusando de su poder y estaba bloqueando todos los caminos en el Congreso para su propio beneficio. De este juicio salió bien librado. Pero, si se llevara un segundo juicio por todas estas cosas que hizo en la última semana, probablemente sea destituido y su carrera política termine para siempre. Sí, güey. Hay gente que habla de que también creen que es probable que sea asesinado en los días siguientes. Ay, güey. Eso ahí sí estaría muy peligroso, güey. Si llega a ser asesinado... Pero eso es algo más creencia popular que otra. Ah, ok. No te deje terminar, güey. No, pero ¿saben qué, güey? No sé. Es que yo sí lo veo posible. ¿Tú sí lo ves posible, güey? Yo no sé, güey, porque estamos hablando que la contraparte son los demócratas. Los demócratas no suelen llevar este tipo de cosas al arma o los armas. Entonces, no creo que realmente haya un asesinato al menos de que pase algo más cabrón. Pero si llega a pasar, ahí sí se podría hacer un golpe de estado, güey. Y pues eso es guerra civil. Totalmente. De hecho, probablemente no por los demócratas, ¿verdad? Pero los mismos republicanos ya lo odian. Sí. Los mismos republicanos están muy enojados con él porque destruyó toda la imagen. Exacto, güey. O sea, ya de por sí los republicanos no es que no fueran queridos, güey, porque hay muchos simpatizantes. Por algo Donald Trump es presidente. Sí, claro. Pero que el país entero, güey, festejó que te fueras a la chingada, a mí se me hace un mal indicador, un indicador de que algo hiciste mal, güey. Sí, güey. Y ahora estás haciendo todo mal hasta, güey, hasta el último día en el que vas a estar, güey. Que ojo, ojo, también está eso, güey. Puede que esto que les acabo de leer, déjenme regresarme, lo del juicio político. Puede que lo del juicio político exista y lo corran, güey. Sí, sí. Y no termine, güey. Sí, yo creo que sí. Lo cual, es algo fuerte, güey. Sí. O sea, si el juicio político existe, porque también investigué que todas las personas que les leí que están involucradas en esto de las renuncias y están jalando a más gente para que renuncie, todos están firmando para que se lleve a juicio a Trump. Y si eso pasa, va a perder, güey. Va a perder, güey. Por todo esto, güey. Por todo lo que pasó. Tiene todas las evidencias en su contra, güey. Y no creo que todo su dinero lo pueda salvar, güey. Neto. No, no. Y aparte, bueno, tengo entendido que desde Nixon que un presidente no es tan odiado como Trump. Güey, Nixon terminó el mandato. Sí. Y ya no se supo nada de él. Se subió a su... No se supo nada de él, pero terminó, güey. Sí. Pero este cabrón, o sea, no sé, para mí todo esto es muy denso. Y como les decía al inicio, ¿qué tan lejos estás dispuesto tú a llegar para defender a una persona como Trump, güey? Pues, no sé. Es que hay que tomar en cuenta, güey. Hay temas como la religión, la política y los deportes que son cosas por la... O sea, son cosas que te aportan un sentido de pertenencia, seas del partido que seas, seas de la religión que seas, seas del equipo que seas. Y pues, es la misma razón por la que hay aficionados del Atlas matándose ahí en el estadio. hay, hay pues gente matándose en la política, o sea, pues, hay gente asesinando a otra gente en el mundo político también, y pues por el que también hay disputas clericales o de religión, etcétera, etcétera. O sea, son temas, yo pienso que la gente está más lejos, que diga, está dispuesta a llegar más lejos por su sentido de pertenencia que por el político en sí. Sí, de hecho. Pues, no sé, a mí se me hace, la verdad, con todas sus letras, a mí se me hace una forma muy miserable de morirte. No, sí, pues lo es, lo es, pero... O sea, porque imagínense, güey, o sea, yo me pongo a pensar y estoy en los zapatos de la mujer que mataron, o sea, porque si ella estaba dentro del Capitolio, no fue porque la turba la arrastró, ¿estamos de acuerdo? Sí, no. O sea, fue porque era de las personas que estaban dispuestas a entrar y a hacer desmadre. Sí. No, no hay más información de lo que se sabe, eso solo se, porque ya nadie sabe, ¿no? Solo se sabe que era una mujer a la que le dispararon por querer pasarse de lanza y murió. Pero, güey, ¿qué piensas en esos últimos momentos que te quedan de vida? La cagué. Pues, güey, no vas a decir, morí defendiendo a mi patria. ¿Cuál patria, güey? O sea, todo el mundo te está viendo con descendencia, güey, no te están viendo como un héroe. Sí, no. Te están viendo como esto, güey. O sea, como alguien que la cagó. Para mí la cagó. A mí se hace muy interesante esto. Sí, güey, ¿vale? Bueno, para mí la cagó. Ah, sí, también para mí, güey. Pero fíjate que esto está muy interesante verlo desde una perspectiva de la psicología social. Dentro de la psicología social hay unos tratados o unos escritos de Freud, ¿ok? Que se llama La psicología de las masas. La psicología de las masas es uno de los escritos más chidos de Freud. Y en este libro o en este texto lo que él menciona es que muchas veces la masa es muy peligrosa a comparación de un grupo, ¿ok? Y esto se convirtió en una masa. La masa tiene ya la suerte de que tú en una masa pierdes básicamente tu concepto de quién eres y estás ahí por estar. Porque hay tanta energía que se comparte en ese momento que tú básicamente ya no estás ahí porque realmente quieres, sino porque estás primero que nada a lo mejor incluso para sobrevivir, güey. Y otra, a lo mejor estás siguiendo ideales que tú ni siquiera realmente tienes. Y él menciona que una masa es súper peligrosa justamente por eso. Porque como no tiene ideales realmente y están siguiendo los ideales de alguien más, pueden hacer lo que sea. ¿Y vas a decir algo, Felipe? Ah, no. No, me recordaste. O sea, hasta en la misma Hombres de Negro lo dicen en la película. Decían la gente es inteligente, la masa es tonta. Sí. Es justamente esto, digo, ahí, pequeño aporte, 40. Pues, no sé, para mí, honestamente yo no creo que vayan a ser un trumpismo como tal. O sea, sí creo que Donald Trump tiene muchos seguidores, pero, güey, la gente también votó por Kanye West y no hay un canieismo, güey. Yo creo que más bien ahorita estamos así con la energía del momento. Sí, yo también pienso que es eso. Pero tampoco lo veo muy descabellado. No, ni yo. Por las cosas que han estado pasando, o sea, vamos a hacer un ejercicio, todos los que estamos viendo este video en este momento y los que estamos aquí, dale, dale. Y vamos a decir en voz alta, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y por su culpa se murió gente. Por su culpa, por defenderlo, mataron a gente. ¿Tú dices cuándo? ¿Qué pedo, güey? Ah, ok, ya. No, güey, era retórico. O sea, no al unísono, güey, o sea, a quien dígaselo. Sí, sí, ya, ya, pensé que lo íbamos a tener que repetir. Dije, ok, güey, ¿tú dices cuándo? ¿Tú dices cuándo? ¿Ya, güey? Ya, ya puedo. ¿Qué se me pasó? Aguéntame porque tuviste la... Pero... Yo se los dejo así, güey. O sea, piensen en eso. Piensen en quién es el presidente, en qué fue lo que pasó, en qué circunstancias está ahorita el pueblo americano, porque, bueno, el pueblo estadounidense, porque para ellos esto de verdad no lo puedo dejar de reiterar, su democracia es su estandarte, güey. Ellos están muy orgullosos de eso, están muy orgullosos de sus leyes, de sus recintos políticos, de la Casa Blanca, del Capitolio, de todo lo que representa para ellos este... estos monumentos a la libertad, como ellos dicen, ¿no? Y que se vea así de rebajado por una madre de este tipo, no sé, güey. Es como que se te queme tu, no sé, güey, tu pinche foto del kinder, güey, que tanto quería. Sí, güey. Como, güey, todo en lo que creía, todo en lo que yo creía que estaba bien se fue a la chingada. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Por eso es que este caso para mí es aterrador, porque estamos ante un... en una situación en la que puede que Estados Unidos se venga abajo al replantearse qué pedo, al replantearse en qué han estado creyendo. Yo creo... yo creo que eso es bastante viable. Pues sí, güey. Sí, sí, es un imposible. Digo, no sé históricamente si ha habido otro gobierno que haya pasado por eso, o sea, que el mismo gobierno haya sido quien acabe con el propio gobierno, pero estaría muy interesante hablando en potencia mundial, porque Venezuela a eso le pasó. Venezuela al propio gobierno acabó con el gobierno, pero pues a nivel primer mundista sería muy interesante que pasara eso y o mejor dicho si ha pasado eso, porque sí estaría muy preocupante si eso llega a pasar en Estados Unidos, porque si pasa eso en Estados Unidos nosotros a México nos afecta directamente. Sí, desde luego. De hecho, un momento que no es primer mundo, pero un momento en el que aquí tenemos como que bien, bien, bien marcado eso es desde la muerte de Luis Donaldo Colosio. Sí. O sea, él iba a ser el güey aquí en el PRI todo está mal, no mames, yo lo voy a cambiar. Y huevos. ¿Y saben qué? En Estados Unidos, pues yo no creo que Harvey Oswald haya sido un loquito, güey. Yo creo que él mató a Kennedy por algún motivo. Sí. Sí. Por ahí de intereses personales, güey. y yo creo que estamos muy cerca de que esa madre vuelva a pasar, güey. Sí, yo también pienso en lo mismo. De hecho, la verdad es que no me sorprendería ver en las noticias de los siguientes días Donald Trump asesinado. Sí. Sí, sí. Órale, estaría muy cañón, ¿eh? Fíjate que yo creo que si lo llegan a asesinar, yo creo que en vez de matar su imagen van a crecer la imagen de Donald Trump. Probablemente. Sí. Es una de las tantas. Sí, sí. Es como la mayoría de los artistas. La mayoría de los artistas cuando fallecen es cuando se hacen valorados y hasta cierto punto sobrevalorados. Entonces, yo creo que eso puede llegar a pasar con un presidente. Si eso pasa con un artista, pues con un presidente ¿cómo va a pasar? Si no vean a Selena, lo dije, lo dije, güey. Selena no era la mejor, güey. Quítenle esa imagen, güey. Quítenle esa imagen, por favor. De que iba a revolucionar la música mexicana, por favor, güey. Era mexicana, güey, era Tex-Mex. Pues por eso, güey. Mejor no. Ah, güey, Selena es la reina de los mexicanos, güey. Sí, no, güey. Hizo más su hermano, güey, el de los Cumbia Kings. Sí, este, ¿cómo se llama? Este... Bueno, ese güey. Sí, güey. Empútense. Empútense si quieren. Pero, pues bueno, amigos, este es hasta el momento, hasta el momento, porque todos los días salen cosas nuevas. la situación del asalto al Capitolio el pasado día de Reyes, 6 de enero. El 6 de enero, sí es cierto. Y probablemente esto se los vayamos a contar de nuevo, porque no dejan de salir noticias, güey. hasta el 20 de enero vamos a saber qué fue lo que pasó, que es cuando existe la la investidura de Joe Biden, a la que no va a ir Trump, también, por cierto. No, yo no voy a ir, yo no voy a ir ahí. Pero pues de eso, en esas andamos, amigos, ¿cómo ven? Ah, pues, ni pecs. A mí lo único que me alegra es que ya se va ese vato del poder. Creo yo que ya es algo necesario, era algo que ya se venía a venir en cierto punto, a lo mejor no tan tan caótico, pero pues sí se ve a venir y lo bueno es que ya podemos decir que dentro de poco va a haber otro presidente en Estados Unidos que se ve un poquito más sereno, obviamente también tiene sus cosas ahí medio turbias, que eso podría ser para otro, cuéntamelo de nuevo, pero pues mínimo creo que políticamente creo que es una persona más pues más adepta a ser presidente. Y más preparado definitivamente. Así es. Mira, por aquí, mientras ustedes estaban hablando de temas que yo no entendía en cierto momento, yo compuse un pequeño poema que dice algo así como ¡Ay, cabrón! Dice entre tanta riña armada y de la violencia el vaivén, Trump, si te quieres ir a la chingada, nosotros te diremos Biden. ¡Bravo, güey! No mames, a ver, repítelo, güey, repítelo, por favor. Segunda. Repítelo. Una última y nos vamos. Dice, entre tanta riña pendejo, entre tanta riña armada entre tanta riña armada Ok, ya, ya, la tercera es la vencida. Va, tú puedes. Entre tanta riña armada y de la violencia el vaivén, Trump, si te quieres ir a la chingada, nosotros te diremos Biden. Te rifaste, Felipe, güey. Gracias, gracias. Todos en los comentarios los quiero ver escribiendo. Felipe, te rifaste, no mames, ni el gobierno pudo contigo. Eso es lo que quiero ver en los comentarios. Sí, te rifaste, güey. Pero pues bueno, amigos, esto ha sido, cuéntamelo de nuevo, episodio 14, veremos cómo se desarrollan en las últimas semanas. Pinche final perfecto No sé de dónde salió eso, güey. Güey, pues es que no entendía ni verga. Yo, para mí, el Capitolio era del de los Juegos del Hambre, güey. No sabía ni qué pedo, entonces ya, güey. Aquí me puse a dibujar y pues... Y dice, para mí una masa con lo que hace Hot Cakes. Sí, güey, dijiste masa y yo pensé en las pizzas que me puse a hacer el otro día. Pues bueno, queridos amigos, Auditorio de Ix Supremos, esto ha sido Cuéntamelo de Nuevo. Muchas gracias, Felipe, por tu jocoso y delicioso poema y por tus hilarantes intervenciones. Espero que este guión les haya gustado, güey. Es el primero que escribo. Así que, Abel, te lo dedico, cabrón. Te lo dedico a mí. A ti. Y a ti también, Samuel, que me das cosas bien vergas al sal. Pero bueno, Bernie, por favor, cierre. Pues bueno, ya esto fue el capítulo de 14. 14 de Cuéntamelo Nuevo. Espero que les haya gustado. Definitivamente fue un capítulo un tanto distinto, de un tema un poco polémico y creo que hay de mucho que hablar. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. a ti, Polo, ¿cómo te pueden encontrar? Estoy en... Ay, cabrón. ¿Qué? Es que, güey, Biden, no mames, qué buen final, cabrón. Sí, qué buena barra, güey. Biden, eso es... Güey, lo tuve que borrar porque si no después la CIA va a venir y me va a buscar y me va a... me va a golpear en mi cuarto, güey. Como Biden, adiós entonces, pero como Biden, güey, como Joe Biden va a tomar... Bueno, ¿qué me preguntaste? Que en las redes sociales te pueden encontrar. Ah, sí, güey, las redes. Estoy en Instagram como el César Briseno, Twitter, arroba de B5, César Briseño en Facebook. Sigan a mis bandas, por favor. Da Juana Band en todas las redes sociales, plataformas digitales, escuchen nuestra música y la otra banda la va a decir Felipe. Felipe, tus redes sociales, por favor. Arroba los dioses de la destrucción en todas las redes porque esas son, pues, nuestras redes, ¿verdad? No se me ocurrió nada más que hacer. Bien hecho, Cap. Y, pues, en mis redes, ya me acordé, en Twitter estoy como el poeta Felipe. No, no se creen. En Twitter no me acuerdo ni cómo estoy, pero, pues, en Facebook e Instagram, arroba fel.ip.505, lo vuelvo a repetir, fel.ip.505. Ahí, pues, nada, entro a veces y ya. Algo más que agregar, señores, porque yo me quedo sin palabras aquí. De tanta genialidad. Se encuentran como VHR.Roy en Instagram y Twitter. Y, pues, espero que disfruten su martes tenebroso, un poco jocoso, gracias a a nuestro amigo Poeta. Muchas gracias, muchas gracias. Poeta, gracias por haber venido. Gracias. Me gustaría la gorra, pero estoy despeinado. Sí, yo también, güey. Así que, pues, nos vemos hasta el próximo episodio. Esto va a tardar unas cuantas semanitas en regularizarnos al contenido regular, pero, pues, por mientras vamos a estarnos viendo así. Eso. No sé qué. Sí, se joden. Se joden, básicamente. Adiós. Bye. 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 Gracias.